Aleluya Y yo creí en el Señor Y en esta palabra Hermanos porque La realidad era Yo me fui a sacar un estudio Y ahí tengo el estudio pero No lo he llevado con el doctor Pero Yo dije Voy a ponerme confianza en Dios Voy a ponerme confianza en Dios Y Dios me va a sanar ¿Sabe cuándo? Entonces yo me vine seguro De Vega de la Torre esta campaña Me vine ayer Y ayer me gocé en el Señor Amén, aleluya Hermanos Y me quedé aquí en Juchiquero Y yo me voy a quedar a la campaña otra vez Y Dios me va a sanar Me voy a ir sano de esta campaña Y yo estoy sano mi hermano Para la gloria del Señor Amén Porque este dolor ya no siento nada Yo no me podía tocar mi hermano Porque me dolía Yo me pego y no me duele nada Porque Cristo me sanó Aleluya Por eso alabo Y glorifico El nombre del Señor Aleluya Cristo sana Cristo sigue haciendo milagros Cristo sigue haciendo maravillas Pero para el que cree Mi hermano Para el que cree Alabado sea el Señor Por eso alabo y glorifico El nombre del Señor Y la gloria Y la gloria le vive Al Rey de Reyes Señor Gracias Santo es el Señor Yo me voy sano Para alabar al Señor Gloria Porque dice la palabra de Dios Te liberaré Y tú me honrarás Aleluya Por eso alabo y glorifico El nombre del Señor Gracias Porque Cristo vive Cristo vive Pero también Cristo viene Cristo viene Por un pueblo que confía en Él Que espera en Él Aleluya Dios les bendiga Si usted está pasando Campaña viendo la gloria de Dios No se desesperen 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 Señor no vas a llamar a ver Campaña viendo la gloria de Dios Que le devolvido en el amor Los ojos saltaban Los cielos herían Los nudos creían Jesús me saló Y todos le daban La gloria a Dios Y todos le daban La gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Este es el Cristo que nosotros predicamos. Porque el Señor Jesús es el mismo de ayer. Él es Dios de ayer, hoy y por los siglos. Vamos a escuchar otro testimonio. Hermano. Yo les bendiga hermano, yo vengo a hablar de lo que el Señor hizo conmigo. Y le doy las gracias porque yo venía un día allá a Cuchique, a una velada de oración. Y había comprado una bici y esa tarde me caí. Y gracias a Dios yo me caí y la mano, el dedo lo tenía chueco. Y gracias a Dios, el Señor nos volvió en su hogar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esto lo he dicho para la gloria y yo ando a Dios. ¡Cristo vive! ¡Aleluya! Si se sientan ahí para que... Aquí está el Cristo de gloria. ¡Se sienten! ¡Tome esos sienten! Aquí está el Cristo de poder. Vamos a escuchar otro testimonio. Por aquí les sostengo el micro. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Noradelia Linares Aguilar. Como muchos se dieron cuenta, estuvimos pidiendo sus oraciones en las iglesias. Y pues, parte del pastorado yo me acercaba y les pedía sus oraciones. Hermanos, yo estuve muy enferma. Y me hice un estudio, un ultrasonido. Y en ese ultrasonido a mí me detectaron piedras en la vesícula. Y hermanos, pues yo sí me preocupé, pero empecé a orar y a orar. Y hermanos, pues... Era un dolor muy intenso que yo sentía. Y hermanos, pues, llegué al grado de la operación. A mí me llegaron a operar. Pero hermanos, déjenme decirles que nosotros pensamos... Nuestros pensamientos son muy cortos, pero los pensamientos del Señor son grandes. Nuestros planes son pequeños, pero los planes del Señor son infinitos. Y como nuestro pastor nos ha dicho, a veces no apostamos. No queremos apostarle al Señor, hermanos. Y hay que apostarle al Señor, porque el Señor es grande y poderoso. Así es, amén. Déjenme decirles que ese día que me operaron, hermanos, estuve muy grave. Después de la operación a mí me agarró un dolor muy, muy, muy fuerte. Que yo le pedía al Señor que me perdonara y que me limpiara. Y que Él hiciera su voluntad en mi vida. Pero el Señor tuvo compasión de mí. En la madrugada, hermanos, yo no soportaba todavía ese dolor. Y yo no me quería ni mover. Y me dijo el cirujano, levántate, porque si no te levantas, dice yo, ahorita te paso. Dice al quirófano otra vez, te voy a entubar y vamos a ver qué pasa. Hermanos, yo dije, Dios mío, ten misericordia de mí. Hermanos, con la ayuda del Señor me levanté. Y empecé a caminar un poco. Pero, hermanos, al tercer día me dieron de alta y llegué aquí. Y ese mismo día tocaba una velada de oración para la gloria del Señor, hermanos. Porque yo salí del hospital y yo no podía respirar, hermanos. A mí me dolía mucho aquí. Y la cirujana que me operó, conjuntamente con el otro cirujano, dijo. Es que es normal porque nosotros despegamos la vesícula del hígado. Pero yo me sentía muy mal, hermanos. Pero con tal de que a mí no me volvieran a pasar el quirófano, yo dije, yo me voy. Y yo voy a caminar. Pero yo le decía a mi esposo y a mi familia, no puedo respirar. No puedo respirar. Y cada vez que intentaba respirar, hermanos, era un dolor intenso que yo sentía que a mí se me iba a salir algo. Hermanos, pero en esa noche, una sierva del Señor, nuestra hermana Janet, con su esposo, y mi cuñado Daniel, fueron a visitarme y me dijeron, vamos a orar por ti, para que Dios quite toda dolencia y para que Dios cicatrice esa herida. Hermanos, yo a grandes rasgos no les explicaba lo que me pasaba. Pero el Señor sí conocía, hermanos. Y ellos oraron por mí y se fueron a la oración. Cuando yo iba a dormir, yo dije, pues ya voy a descansar porque yo creo que ya nadie va a venir. Hermanos, yo cuando iba a cerrar mis ojos, sentí un aire fuerte en mi nariz, pero yo no quería respirar, hermanos, porque yo no podía respirar. Mi dolencia era intensa, era muy grande. Y yo dije, yo no quiero respirar, no quiero jalar ese aire. Pero ese aire se me introdujo, hermanos, en mi nariz y tuve que jalar. Y al momento que yo jalé ese aire, hermanos, Cristo me sanó porque bien que sentí que algo, algo muy intenso desde mi interior, bien que oí que eso no, hermanos. Y desde ese instante, desde ese momento, pude respirar para la gloria del Señor. Gracias a Dios por las oraciones, pero hermanos, el enemigo seguía atacando mi vida. Yo estuve muy, muy enferma porque no nada más era la visícula. Era otra enfermedad, hermanos. Yo no podía caminar, hermanos. Llegué al grado que no me podía ni bañar. No podía guisar una copa para mis hijos, hermanos. Y esa era una tristeza intensa en mí porque yo decía, mis hijos quieren de comer. Mis hijos me piden y yo, ¿qué voy a hacer? Hermanos, pero los ayunos y las oraciones que se estaban haciendo para la campaña, hermanos. Mi familia me decía, tengo familiares en Guadalajara. Y ellos me decían, vente para acá, acá vamos a buscar un buen doctor. Porque estuve viendo como 10, 11 veces a las citas a mi santa, hermanos. Y nada mejoraba, al contrario, yo empeoraba, hermanos. Hermanos, entonces mi familia estaba muy preocupada y me decían, vente acá a Guadalajara, te vamos a llevar a un hospital. Un hospital bueno, con doctores buenos. Y recuerdo que una vez yo le dije a un familiar, espérame tantito, deja que llegue la campaña. Y si después, si después de esta campaña el Señor no contesta, yo me voy para allá con ustedes. Hermanos, y para la gloria del Señor, antes de la campaña, yo empecé a realizar mis quehaceres. Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios estoy sana, para la gloria de Cristo Jesús. Estoy hecho para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Bueno, aquí está, hermanos, verdad, un testimonio más de lo que Dios hace, verdad, con su pueblo. Vamos a escuchar en breve, si somos breves, con el Señor vamos a pasar todos con el de Dios. Buenas noches a todos, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, ciertamente yo el día viernes, el día sábado no pude estar aquí. Tuve un terrible dolor en mi pecho. Sentí que, no sé qué terrible enfermedad vino a mi vida, hermanos. No podía yo ni hablar. No se escuchaba mi voz. Y ahora, hermanos, el Señor va a obrar en mí. Gloria a Dios. Y tú lo digo para la gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. De verdad, nuestra hermana, pues, no había acudido a la campaña. Y ella decía, yo me siento muy mal, hermano, no voy a poder ir a la campaña. Y en la mañana le hablaba, le digo, hermana, ¿cómo está? Dice, con la ayuda de Dios voy a ir a la campaña. Gracias, hermanos. Porque Dios me ha tocado. Entonces, hermanos, ahí está, ¿verdad? La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Escuchemos. Gloria a Dios, hermanos. Yo también estoy agradecida con Dios. Porque en esta campaña yo llegué y yo me empecé a sentir mal. Cuando el hermano Uriel cantó el aborto, yo me empecé a sentir mal de la presión. Y, este, ahorita que pasé al frente, Dios me hizo libre. Esta palabra y lo pico en el nombre de Dios. Gloria al Señor. Cuán grande es nuestro Dios. Porque el Cristo que nosotros adoramos es un Cristo de poder. Es un Cristo de gloria. Él tiene poder en el cielo y en la tierra. Escuchemos. Hermanos, también, ¿verdad? Yo le doy la gloria. 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 En mi cuerpo, yo me sentí muy bien. Le doy la gloria y la honra al Señor. Gracias. No tengo nada. Estoy libre. Gracias a Dios. Todo me dolía. Mi espada, mis pies, todo. Le doy la gloria y la honra al Señor. En nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. El Señor Jesús tiene poder. Como escuchamos en esta noche, el poder de la sangre de Cristo. Hay poder. Escuchemos. Hermanos, yo también venía muy enferma de un dolor. Toda mi espalda me dolía. Tenía yo mucho dolor de corazón. Pero el Señor hizo el milagro. Y no me puedo quedar callada. También mi esposo estuvo muy enfermo de herpes. Y también Dios. Dios lo sanó. La gloria a Dios. Bendito su gloria al Señor. El Señor sana el cerebro, el corazón, los riñones. El Señor da nueva sangre. El Señor tiene poder. Gloria a Cristo. Escuchemos. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Fausto Posadas. Yo venía enfermo de la cintura. A mí me dolía mucho para trabajar. Yo trabajaba en la obra del Señor. Pero yo iba pensando. Yo decía, Señor, si yo no puedo trabajar en tu obra, yo me voy a regresar. Pero el Señor hoy tuvo misericordia de mí. El Señor hoy me sanó de mi cintura. Gracias a Dios le doy a mi Padre. Porque hasta hoy ha tenido misericordia de mí. Gracias les doy. Y yo sé que en el nombre del Señor Dios Todopoderoso seguiré trabajando en la obra de nuestro Señor. Esto me he dicho para honra y gloria de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Dios es grande y maravilloso. Aquí tenemos una asistente, una hermana que acudió a la campaña. Y a ver, hermana, en breve platíquenos. Testifique, aquí está Dios y aquí está el pueblo de Dios. Hola, hermanos. Mi nombre es Piedad Ortega Molina. Pues a mí estuve hace poco en el hospital. Ya ve que las plaquetas son de 17. A mí me bajaron a 3. Me llevaron muerta casi al hospital. Caí ya llegando allá. Y me afectó muchas cosas porque yo sufrí depresión. Y eso fue lo que me empezó a dañar. Me dañó parte de mi cuerpo porque uno no sabe... Le digo a todos los jóvenes porque uno no sabe sobrellevar la vida. Y fue de que yo me tomé una botella de riquita sola en diciembre. Y ahí empecé con una tos. Y aparte que ya estaba sufriendo la depresión. Me daba muchos sueños. Me quedaba dormida. Y así fue como caí. Y gracias a Dios estoy bien. Ayer venía con... Que se me salió de la orilla solita porque me pusieron una sonda allá en el hospital. La tuve 8 días. Y a causa de eso sufrí. Pero... Gloria a Dios estoy bien. Ya gracias a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Esto es lo que Dios hace. Gloria al Señor. Siga confiando en el Señor. Dios va a hacer un milagro en su vida para la gloria de su nombre. El Cristo que se adora aquí. El Dios que se adora aquí. El Dios que se adora aquí. El Cristo vivo. Y aunque no lo vemos. Pero lo sentimos. Y aunque no lo vemos. Lo dios. Pero lo sentimos. El Cristo que se adora aquí. Eres un Cristo vivo. El Cristo que se adora aquí. Eres un Cristo vivo. Lo dios. Y aunque no lo vemos. Pero lo sentimos. Pero lo sentimos. Pero lo sentimos. Es tu Dios. No es de la nada. Es elardo. No es de la nada. No se compran. No se venen. No se quiera, no se cuelga El Cristo que se apoya por ti Él es su Cristo vivo Como dice el pueblo Él es su Cristo vivo Y aunque no lo vemos Pero no lo sentimos Y aunque no lo vemos Pero no lo sentimos No es el oro, no es el rata No es el barro, no es el alta No se compra, no se vende No se quiera, no se cuelga ¡Aleluya! ¡Cuántos adoran a este Cristo vivo! ¡Levanta esta mano al que tiene un Cristo vivo! ¡Vamos a dar gracias a Dios! ¡Que Dios los bendiga mucho! ¡Que en estos tres días usted haya recibido bendición de Dios! ¡Cierra sus ojos, Padre!